Bienvenidos gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de verdad, bienvenidos todos Aquí tenemos a Keriko, socorrista, aquí pues está preparado para socorrer a todo el mundo En este caso estamos aquí, por si acaso, vamos a darle Y mi support, ok, mi support está ahí metido No llega No puedo eh, mi support, donde está, genial, tengo al support Que se mata Mi support está parado, genial Vale, ahora Mierda Ahí está Vale Ok, ya ha tardado un poquito mi support, pero ahí estamos Vale 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 Espérate un momento Que si no Vale Vale Vale, ahí está Ok Estamos aquí Estamos aquí Vale Vale Aquí estamos Al que aparezca por ahí Le doy La reo Espérate que me mato Ok Vale Vale ¿Verdad? Ahí está Ahí está Eh, eh, eh Espérate que me mata Vale Ok Vamos gente Vale 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 Vale, 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 vale Seguimos Vale Vale, 5 y 5 Buenas Buenas Espérate que me lo mata Vale Vale Ahí todos Vale 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 Y no avanzamos Por supuesto Que pasa Me va a tocar a mi ¿Verdad? Es que no puedo Es que no puedo Ahí está Vale 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 No Ya no he podido Es que Eh Ya Yes Ya Bueno No voy a decir nada No voy a decir nada Porque es que no Lo estoy diciendo yo Y nada El coche Ya lo sé Vale 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 Curamos Si es que no No han hecho nada Espérate que me mata Vale Es que hemos perdido Mucho tiempo Porque no Y ahí me ha venido La eco Y no No he podido Tampoco estar ahí Manteniendo Vale 6 y 6 Ok No está mal Moviendo la carga Gracias Hombre Menor mal Es que No estaba Moviendo Para nada A ver Primero que eso Vale Ola 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 Vale Vale Ok Vale Curamos Yo lo destruyo No te preocupes Por favor Agrupaos Tío Voy No pasa nada Espérate Que me mata No puedo eh Vale Ola Bueno 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 Vale 9 y 11 Ok Vale No está mal Vamos a ir Todos Vale Vale Espérate Que te ayude Que me parece Que no Ahí Vale Tío Que tenga que estar yo Vale Seguimos Vale Vale Ok No 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 Actúa Fuera Vale 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 Me cuesta Pero no pasa nada Yo a puñetazo Vale Ahí está Uff Vale Gente Uff Por Dios GG Que pelea Que pelea Que pelea Cuanto Cuanto Hemos hecho 15 Y 13 Vale Tío Que he tenido Que sacar He tenido Que sacar Mis pasos Prohibidos De Kiriko Eh Nada Nada Hola Menuda Menuda jugada Destacada Gente Menuda jugada Y encima Con el sonidito Y todo Que me recuerda A la de los Vigilantes De la playa Y está Tanto en Lightweather Como en Kiriko En los dos A ver Tengo curiosidad Vale Que momento La querida Ia Me ha destacado Vamos a ver Madre mía Ah vale Ahí está Uno menos Aquí Ha venido Derechita Vale Tenía que haberle Dado un poco Más para arriba Pero da igual Vale Casi Bueno No está mal De hecho Si que la voy A guardar Pero quiero ver Esta Porque me ha puesto Una jugada Destacada De Asse A ver Cual le ha sido La que nuestra Querida Ia Nos ha destacado Que hay A veces Que yo no sé Que se basa La Ia De Overwatch Para hacer La jugada Destacada Haces una jugada Destacada Super buenas Y después Te hace una Mierda De seca Ah mira Esta la tengo La arma dorada Vale 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 si Es que me he cargado Vale si Esta no está la partida Esta partida No está subida Pero Había tirado Justamente La La granada La había tirado Y me había cargado A los demás Pero es que Antes de Tirarla Ya me había Ya había tocado Bastantes Pero bueno Así sabes Porque me han metido Una de Widowmaker Ahora tengo curiosidad Widowmaker De hecho Me estoy aficionando A Widowmaker A ver Yo quiero saber Tengo muchísima curiosidad Ahora con esta No sé por qué Porque hay veces Que sí que Hago una buena Widowmaker Y otras veces Soy Un pato maría Con Widowmaker Yo también Y mira que la toco La estoy tocando Últimamente Sobre todo este último mes Por supuesto La viuda negra Para mí La del novia Fantasmar Ah vale Sí Me la he cargado Claro Me la han revivido Pero ahora veréis Otra vez Y porque Se la ha cargado Otra vez El La moira Mía Si no Otra vez Era el Para mí Pero bueno Gente Me despido Espero que hayáis Disfrutado Mi jugada Con Kiriko Tanto como yo Haberla jugado Y ahora sí que sí Me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Chao